Hola, tú que estás embarazada, ¿sabes cuáles son los ultrasonidos básicos para ti y tu bebé? ¿Sabías que tu bebé se considera actualmente un paciente más en nuestra consulta? Aparte de ver las molestias y síntomas que tú tienes durante tu embarazo, tu bebé nos habla a través del ultrasonido a los médicos ginecobstetras y nos dice los cambios que va teniendo. Nos otros medimos el crecimiento de tu bebé y de acuerdo a las percentilas de su peso sabemos si tiene un crecimiento adecuado o no. Hay tres ultrasonidos muy importantes y principales en tu embarazo. Uno es el ultrasonido del primer trimestre, el cual va de las 11 a las 14 semanas y nos da información sobre la formación de todos sus órganos y sistemas en donde vamos a ver traslucencia nucal, hueso nasal, doppler de arterias uterinas, longitud del cuello de tu matriz para poder predecir enfermedades como preeclampsia, amenaza de parto pretérmino, trisomía 21 o síndrome de Down. Y en el segundo trimestre tenemos otro ultrasonido muy importante de la semana 20 máximo a la semana 24 en el cual se hace un estudio estructural del segundo trimestre. Se ven todos sus órganos, el desarrollo del sistema nervioso central, el desarrollo de su corazón, sus pulmones, el estómago, el intestino, la vejiga, los riñones y las extremidades, contándole inclusive el número de deditos en cada extremidad. Y al final, entre la semana 32 a 34, es el estudio para ver el crecimiento y desarrollo de tu bebé, el crecimiento, el peso que va ganando tu bebé. Y bueno, con estos tres ultrasonidos podemos detectar malformaciones, anomalías en el crecimiento y el desarrollo de enfermedades como preeclampsia, amenaza de parto prematuro. Y podemos inclusive, mediante la longitud cervical, saber si hay y las características de este, algunos datos sugestivos de alguna infección que pueda amenazar el desarrollo de tu embarazo. Esos tres ultrasonidos no te los puedes perder. Tienes que ir al ginecólogo, ir con un obstetra calificado, inclusive solicitar un envío a materno fetal para que diagnostiquen oportunamente enfermedades en tu bebé. Tu bebé nos habla a través del ultrasonido. Acude a tu control prenatal.